Me gusta vivir sano, elige vivir sano Me gusta vivir sano, elige sano Me gusta vivir sano, elige vivir sano Me gusta vivir sano, elige sano Atención chilenos de corazón Te comento un movimiento genial para comer sano Y moverte un poco más te comento un movimiento genial Una vida sana te va a contagiar Ya comento un movimiento genial Sal con tu familia y ponte a jugar Ya comento un movimiento genial Elige vivir sano y tu vida va a cambiar Mueve por aquí, en cualquier lugar Elige un yogur, una manzana para picar Mueve por allá, en cualquier lugar Elige la escalera y no olvides caminar Mueve siempre así Una vida sana siempre es más feliz Si te mueve así Elige vivir sano, te vengo a decir Me gusta vivir sano, elige vivir sano Me gusta vivir sano, elige vivir sano Me gusta vivir sano, elige vivir sano Me gusta vivir sano, elige sano